Buenas tardes, soy Ander Trojaola, tengo 20 años y estudié en ETO, estudio secretaria de dirección y pues bueno, he venido a contaros un poco la experiencia que tuve en Glasgow cuando fui de prácticas, de Erasmus y estuve en un banco, bueno, era un tipo banco que hacían préstamos y estuve tres meses allá y eso, hacía tareas pues préstamos, también ordenaba hojas, hacer fotocopias, cosas de esas y recomiendo a la gente esta experiencia porque se aprende mucho, avanzas tu nivel de inglés o cualquier otro idioma o si vas a cualquier otro país y eso es todo.